El jugador de fútbol Alan Ruschel y el periodista Rafael Hensel, sobrevivientes del accidente aéreo del 28 de noviembre, salieron hacia Brasil desde el Comando Aéreo de Combate Nº 5, en Río Negro, al noroccidente de Colombia. Los dos sobrevivientes, después de ser despedidos por autoridades locales, departamentales e integrantes de la unidad aérea, abordaron un avión medicalizado Embraer 145 de la Fuerza Aérea de Brasil, que los llevará de nuevo a casa. El accidente del vuelo CP-933 de la aerolínea boliviana Lamia dejó 71 muertos y 6 sobrevivientes que recibieron atención médica de urgencia en hospitales de Río Negro y Medellín. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia. Notimex.